La actriz María José Illanes dejó mega para sumarse a la nueva producción de TVN, La Colombiana. En la vespertina que abordará el tema de los inmigrantes en Chile, ella interpretará nuevamente a la antagonista de la historia. La nueva apuesta de TVN será la sucesora del camionero y será dirigida por Germán Barriga. ¡Gracias!